Luz Alberto, Luz Alberto Jerez, Zulita, Carate. Buenas noches. Antes que nada quiero contarles que soy un cartanero y es mi segunda vez acá en la plataforma 28. Mi obra es una fantasía, está basada en el tema de un hombre que se enamora y es muy difícil como que llegar a tener algo con esa persona, pero finalmente el amor gana. Gracias. 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 Gracias.